Conoce los orígenes humildes de María protagonista de Carrusel Televisión Mexicana. La bella actriz Ludvika Paleta, más conocida como María Joaquina, llegó a México junto a su hermana Dominica cuando eran niñas. Ambas, originarias de Polonia, se trasladaron a México a raíz de una oferta de trabajo que le hicieron a su padre. El violinista es Wigniew Paleta. Su madre, también polaca, es la maestra de arte Bárbara Paciarek. ¿Quién siguió a su marido en esta nueva aventura? Posteriormente, ya ubicadas en el país de las rancheras, las hermanas, desde muy pequeñas. Comenzaron su incursión en el mundo de las artes y espectáculos para terminar haciendo historia. No obstante, lo que no saben muchos es el origen humilde de ambas. Y es que según relata Ludvika Paleta, En una rueda de prensa emitida por el programa Ventaneando, en 2014, sus inicios en el país azteca no fueron en base a una gran fortuna. Yo vengo de una familia bastante sencilla, nunca tuvimos los grandes coches y las grandes casas. Yo vivía en una casa muy normal, la gente me molestaba por el coche que me traía, señaló la actriz. En cuanto a la relación con sus padres afirma que ellos nunca la agasajaron con regalos. Incluso cuenta que su primer auto se lo compró ella y era antiguo por lo que en la calle la molestaban. Asimismo, también se refirió al tema del encasillamiento por su físico. ¿Qué importa si eres rico o pobre? Lo que pasa es que en este país si eres güerito eres rico y eso no es así, sentenció. Para los mexicanos cuando a alguien le denominan güerito o fresa son personas rubios y de ojos claros. En ese sentido, dijo que la han encasillado y que salirse de los estereotipos es importante porque hay de todo en todos lados. También dice que le da risa cuando la critican al decirle que sería una más en Polonia por su belleza y rasgos arios. Al ser consultada si se considera naca, aludiendo a que si tiene gustos populares. La actriz dijo que sí, debido a que escucha música de Yuri junto a grupos musicales muy populares del país mexicano.